el relajo que se traen en torno a mi vida perdida, que difícilmente es privada porque todo termina tergiversando, cambiando y distorsionando. Bueno, quiero decirle a todos mis fans, a toda la gente que me quiere, a todos mis amigos, estoy súper tranquila, estamos muy agradecidos con Dios y sabemos que las cosas a las que amamos a Dios todas nos ayudan a bien. Así que pues nada, agradecerles su cariño, agradecerles sus palabras de cariño, de amor, de apoyo y sí, por supuesto en algún momento el próximo año uniré mi vida a la persona que Dios ha dispuesto para mí porque así me lo ha mostrado y así lo creemos y por supuesto que estarán invitadas todas las personas especiales en nuestras vidas pero mientras tanto tranquilos que todo está bien, el relajo que se traen en torno a mi vida perdida, que difícilmente es privada porque todo termina tergiversando, cambiando y distorsionando. Bueno, quiero decirle a todos mis fans, a toda la gente que me quiere, a todos mis amigos, estoy súper tranquila, estamos muy agradecidos con Dios y sabemos que las cosas a las que amamos a Dios todas nos ayudan a bien. Así que pues nada, agradecerles su cariño, agradecerles sus palabras de cariño, de amor, de apoyo y sí, por supuesto en algún momento el próximo año uniré mi vida a la persona que Dios ha dispuesto para mí porque así me lo ha mostrado y así me lo ha mostrado y así lo creemos y por supuesto que estarán invitadas todas las personas especiales en nuestras vidas pero mientras tanto tranquilos que todo está bien